Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este fin de semana, Lucerito fue homenajeada en la puesta en escena a Perfume de Gardenia por sus 31 años de trayectoria artística. Ya estando sobre el escenario del musical y recordando que hace unos meses su nombre era uno de los favoritos para interpretar a Gardenia Peralta, tiene que escuchar de viva voz lo que la cantante nos dijo al respecto. No, no creo, no creo ser parte del elenco de Perfume de Gardenia nunca, pero realmente agradezco enormemente que me hayan invitado como público, a mí me invitó mi Mariana Cevane que yo adoro y después me topo con todo este homenaje que me han hecho y que Omar Suárez me ha dedicado estas palabras y estas imágenes y esta placa que de alguna forma han develado aquí en el escenario, bueno pues no me la esperaba. Lo que sí espera y con ansias es el lanzamiento de su nueva producción discográfica en el que el tema No Pudiste Amar Así es el que salió de su puritita inspiración. ¿Habrá dedicatoria? Este tema se lo dedico a quien le cree el saco, yo siempre digo porque finalmente las canciones yo digo que son del público, de quien las canta, de quien las adopta y adapta a su vida. Es un hecho que el amor le pegó y fuerte y aunque del tema no quiso hablar, basta con verla para saber que desborda amor por Michelle Curi. No, eso es muy personal pero me siento muy contenta y muy bien. No, mis hijos son mi motor, mi prioridad ante todo. Sí, yo recomiendo que la gente se case, siempre, 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 pero yo no me volvería a casar. Para No Lo Cuentes, Carla Ortega, Cadena 3. Si te gustó Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole click a estos videos.